¡Suscríbete al canal! 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 de eso y en la cual tuvo mucha fama en Palmeiras. ¿Ese look usaste solo en Palmeiras? ¿O también en otros equipos? No, en varios equipos. En varios equipos. Fui cambiando de look. Empezó en Sol de América. Ahí en Sol de América tomó menudo. Si en Sol recuerdo, en la última parte, antes de ser transferido. Sí. ¿Verdad? Sí, y en Palmeiras se fue todo ya. Ahí se fue de mambo, dejó así. El año antes pasado iba a usar, pero ya estaba Vlad, estaba Cecilio. Entonces ya... Todos los muchachos con el rulito. Tienes razón. Iban a decir que le copiaron. Entonces ya no tenía tanto éxito. Bueno, José, para conocerte un poco más, contanos un poco, contale a la gente que te sigue. ¿Dónde naciste? ¿Cómo te criaste? ¿Cuántos hermanos tenés? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Cómo se llaman? No, nosotros somos del barrio San Vicente, ahí el pueblo de San Vicente, ¿verdad? Y tengo dos hermanas, en la cual con uno soy mellizo y otro, un hermano mayor también. Y mamá y papá y así no hay mucho secreto. Pero bien, bien, la infancia tranquila, empecé en la escuela de fútbol nacional y después como tuve amigos que fueron a la escuela de fútbol de sol, me tuve que cambiar. ¿En la escuela cómo eras? Y en la escuela sí que era estudioso porque no me gustaba quitar malas notas, la verdad no me gustaba quitar malas notas. Entonces, por ahí le metí un poco de estudio a veces. ¿Y la mamá era exigente también con eso? No, más bien mi abuela, mi abuela. Mi mamá salía a trabajar, entonces más bien era criado de abuela. Está el famoso chantaje que si saca mala nota, no vas a retirar. Claro, claro. Ahora, él dice que en la escuela no le gustaba, pero en el colegio. No, en el colegio ya era diferente. En el colegio ya era diferente porque ya estaba... Ahí todos cambian, ¿verdad? Todos, todos, sí. Otro nivel. Ya cambió, aparte entré en el colegio CNC, ¿verdad? Y estaba el tinglado y el fútbol y entonces era todo un tema. Ahí está el día de todo. O sea, para poder lidiar el fútbol con los estudios. ¿Tu papá también estuvo ligado hasta hace poco, creo, ¿verdad? Con el fútbol, ¿verdad? Sí, sí. Mi papá era jugador antes y después se metió en el tema de fisioterapia y esas cosas. Entonces, estuvo siempre ligado a la escuela de fútbol. Después en la inferior es Sol y así. Así mismo. ¿Vos sabés que José estuvo por acá Pablito Ceballos en un momento con nosotros? Y yo le recordé que de repente a ustedes se los veía, cuando eran muy jóvenes, jugar futsal, por ejemplo. Siempre, digamos, hacían algún equipo y jugaban algún torneo por ahí cuando eran pibes. Te estoy diciendo, pues yo recuerdo vos, creo que Marcos Pereira también puede ser. También. Que era ya en esa época, al menos que ya estaban surgiendo ya y ya se le veía ya con otros ojos. Sí, yo pienso que la base de casi todos los jugadores son el futsal, ¿verdad? Sí. Y los torneos en la iglesia, el catecismo, que uno te va llevando a jugar siempre el futsal. Y desde esa época uno recuerda variamente, ¿verdad? Que por ahí tengo esa base de futsal. Yo una vez me acuerdo de un torneo en el colegio San Clemente fue que te... Bueno, ese equipo, imagínate, te presentabas así para ganarle a ese equipo, tenés que pagar bien más tu derecho para ti y ya salís. Era ese que se conocían así, hola, les decía ella, sabía lo que te iba a decir con Paulito y con Marcos Pereira. Bueno, y José, contanos un poco, ya tenés tu propia familia, ¿cómo le conociste a tu mujer? ¿Cuál fue tu arma de seducción, por ejemplo? ¿Con qué le convenciste de quedarse con este muchacho? No, yo la conocí en la época de Sol de América, ella. En la época de... Justo ella también entró en la etapa de nutrición y esas cosas. Entonces por ahí más o menos hubo... Por la pancita. Le pediste una dieta. Sí, famoso. Qué poco. Famoso de una dieta y en la cual ahí empezó. O sea, ella fue nutricionista del club. Sí, del club, del club. Y entonces ahí, hace cinco años que estamos juntos. ¿Y después de cuánto tiempo el primer centro hacia el Arco José? ¿Después de cuánto tiempo haberla conocido? No, yo un tiempo, un tiempo. Pasó un tiempo primero, ¿verdad? Casi no tuvimos esa época de noviazgo porque justo yo ya tuve que viajar también. Entonces más o menos el noviazgo pasó a ser casi convivencia. ¿Y después le pediste una dieta o cómo fue? No, no, nada, nada. Particularmente ella vivía cerca de casa, yo no la conocía, ¿verdad? Y después una vez me fui con Tito, con Tito Frutos, en la cual ella le tenía que dar una dieta y ella estaba hablando con Tito y después yo le dije, ¿y mi dieta? Y así más o menos empezó ahí. Bien, bota de la diosa. José, ¿y tuviste la oportunidad de viajar con ella a China? ¿Tenés una anécdota particular con ella ya? Y varios, hay varios. Cuando ella empecé a viajar a China, sí. Y hay muchas cosas. Una que a ella no le gusta, dicen. Me contaron. Una anécdota a ella. Una anécdota que a ella probablemente no le guste tanto. ¿Cuál es? No, no sé, no sé. Había sido ni uno no le gustó. Así me están soplando, por eso no me estoy preguntando. ¿Cuál de todos los que no le gustan? Allá en China, dicen. No, pero es muchas anécdotas. ¿Y una que puedes contarnos, por lo menos? Y la más llamativa fue que ella se enfermó, creo. Y tuvimos que buscar cosas para que se cure. Y los chinos tenían su remedio como 30 pastillas de una vez. Son remedios naturales, ¿verdad? En la cual ellos utilizan. O sea, tenían que tomar 30 pastillas de una vez para curarte de algo. Sí, pero la verdad que es certero porque al día siguiente es como si nada estaba ahí. Son esas cosas que uno pasa por esos lugares. ¿Y cómo solucionaron ese inconveniente? Y se metió la 30 pastillas. ¿Encontraron y las 30 pastillas? Sí, sí, sí. Imagínate lo que debe de tomarte 30 pastillas de una sola vez. 30 pastillas, sí. ¿Una pastilla nos cuenta a muchos? Imagínate que 30. Negocio millonario, gente, atiendan. Tenemos que viajar a China. No, pero son cosas naturales que no encontrar acá. Y por eso tenemos que viajar a entrar acá. Imagínate cómo vamos a facturar. Imagínate que Fede y Borne vayan a China. Van a venir un palito. A Fede con la anacha ahí, por ahí. Porque él medio sus ojos tirados. Pongo que atacar a la anacha. José, ¿de tu debut en primera qué recordas? ¿Alguna broma, por ejemplo, que te hicieron? ¿Algún bautismo por el que pasaste antes de jugar en primera división? Bautismo no hubo tanto porque yo ya venía en la época de la intermedia, primera. Y más o menos debute en un partido. Yo no lo llamo tanto debutar. O sea, yo debuté, pienso, en el 2007 en primera. Pero había jugado un partido en 2004 cuando descendió Saldamérica contra Luque. Entré en un segundo tiempo en la cual el equipo estaba descendido, pero jugué ese partido. Pero yo lo llamo debutar a partir del 2007 que subimos, ¿verdad? Y nada, muchas anécdotas de esa época. No, porque fue una camada en la cual fuimos subiendo y quemando etapas entre descender, intermedia, dos años. Y después salir campeón todo junto de nuevo y así con Pablo y esas cosas. Marco, como mencionó tu compañero. ¿El peinado o nada? ¿No te tocaron en ese momento? En el 2006 cuando salimos campeón con Sol, todito nos pelamos. Todito nos pelamos. Todito pelado éramos. Un equipo de soldaditos. Sí, un equipo de soldaditos prácticamente, pero... Llamó recién... Llamó recién el peluquero para agradecer de esa época. Falturó como loco ahí. Muy bien. Tengo la primera sorpresa para José Martí. Dale, vamos a la primera sorpresa para José Martí. Hola José, ¿cómo estás? Te mando un abrazo desde acá. Todos te conocemos, la clase de persona que sos. Compañero, amigo y gran profesional también. Así que eso podemos dejar de lado. Pero quiero que le cuentes un poco a la gente también tus otras facetas, tus otros dones que tenés. Por ejemplo, el gran animador de fiestas, que por ahí la gente no te conoce. Y bueno, aparte de eso, sos un gran bailarín. Gran bailarín de música brasilera. Ache especialmente. Sabe todos los pasos. Fue cuapaja. Entonces, es la alegría de la fiesta normalmente. Así que, José, te mando un gran abrazo. Y bueno, lo mejor siempre. ¿Cierto que lo dice Pablo? Gran bailarín, ¿eh? Yo me voy a poner la voz. No, un bailarín no, ¿verdad? A mí que le quieren mandar al frente. Gran bailarín no, pero pasando las noches y a veces... Con el memo solemos agarrar el micrófono. Ajá. Y empezamos a hinchar ahí, nada de mara. La última vez, más o menos que me morí de vergüenza, fue contra el casamiento de pájaro. ¿De pájaro? ¿Por qué? Y agarramos, ya eran las 3 de la mañana y comemos. Vamos a agarrar el micrófono, vamos a animar, algo así, ¿verdad? Y agarramos el micrófono y empezamos a cantar. Pero cantábamos, ni animábamos, nada. Ah, cantamos. Después, cuando salíamos, le vimos a la esposa de pájaro y me pregunté con Memo, ¿será que nos habrá molestado porque agarramos el micrófono todas las noches? Los perros ni ahí no están, ni de ahí nomás, ya para animar. ¿Esto por ejemplo baila José? No, no, es caro, es caro. O sea, que ya le veo a José, le veo a Memo y a Bonet haciendo el pasito de onda a onda, ¿eh? A eso a las 3, 3 y media de la mañana. Sí, por ahí, por ahí, sí, tenemos que tomar coraje. Después de unas cuantas copas, ¿verdad? Está bien, está bien eso. Vamos a armar la coreografía mientras nos vamos a un corte. Así es. Acabamos, José. Vamos al corte y venimos con más de José Ortigoz aquí en Sin Falta TV. Seguimos disfrutando y conociéndolo más a Ortigol, como lo conocen en el mundo del fútbol. Pero antes tenemos que seguir agradeciendo a la gente de Sol Emprendimientos, que es el encargado de proveernos de nuestra gigantografía del set. Para cualquier consulta pueden llamar al 501-997 o pasar por Julio Miranda Cueto Estigarría en Fernando de la Mora, Zona Sur. También tenemos que agradecer a la gente de Golti. Miren acá la pelota que tenemos en el set. Golti que está en Avenida Sacramento 3053, casi Juana Carrillo. Recuerden que es la fábrica de indumentaria para casi todos los deportes. Pueden llamar al 290-621. César Borne. Sí, vos sabés que siempre quisieras saber, José, vos tuviste en China. En China. En Corea, ¿no, verdad? Corea y Japón. Corea y Japón. O sea, Corea, China y Japón. ¿Sabés lo que pasa? Tengo un problema con mi cobrador. Y en el coreano. Reconocer que... Y en el coreano y no me entiendo cuando yo le quiero decir, es Yulune, le digo, ¿verdad? Y no me entiende, ¿cómo se dice Yulune en chino? Lo que pasa es que en esos lugares siempre te ponen traductor, ¿verdad? Traductor. O sea, ¿qué, por ejemplo, no te acordás hablando el idioma de ese lugar, de China, Corea, Japón? Y la verdad que palabras es lo que más aprendes porque... Venir, ¿cómo se dice? Venir, irte... No, paliubá es lo que me acuerdo en coreano que es rápido, pero cosas así... Paliubá. ¿Y los días de la semana? No, no, no. Nada. ¿Y dentro de la cancha? ¿Algunas palabras básicas? Lo que pasa es que el traductor está en el banco. En el banco. Te vas a fijar que cuando pasa la liga china está el entrenador y está el traductor al lado. O sea, el técnico dice algo y el traductor hace lo suyo. ¿Y cuántos latinos eran, por ejemplo, en el equipo en ese momento, José? En Corea tenía como compañeros colombianos, colombianos. En Brasil, en Brasil. En China tuve brasilero, tuve de Mozambique. Después tenía uno que era de Líbano. ¿Y con el técnico cómo hacías? ¿Tenías un traductor también? ¿Tenía traductor? Porque hace poco yo vi un video de Bielsa, creo que era, que le estaba hablando a sus jugadores. Y el tipo le hacía la arenga o el tipo le carajeaba a los jugadores y el traductor estaban así con la misma, bueno, tienen que hacer tal cosa. ¿Es así? Sí, así mismo. O sea, con la misma, con la misma, es fácil todo. Sí, así mismo, ¿verdad? Que uno entienda, ¿verdad? Qué barbón. Bueno, vamos a recordar lo de la camiseta acá. O sea, la gente puede seguir participando. Tienen creo que hasta las, casi las 11 para seguir participando. Es la camiseta de Wilson Pitoni por ahí. Se va al final del programa, sí. Vamos a estar mostrando para que la gente pueda creer. Últimamente nos piden pruebas hasta de qué hicimos el fin de semana anterior, ¿verdad? Qué malos que son. Recuerden que para participar de la camiseta está el tuit fijado en la cuenta de Twitter, en la arroba sin falta, PY, está el tuit fijado ahí de la camiseta. Y respondés en el tuit el hashtag sin falta. Hashtag sin falta y ya estás participando en las RT y en el Facebook también lo mismo. En el Facebook que se prendió muchísima gente. Así mismo. Bueno, seguimos sorprendiéndole a José. Sí, Daria. Vamos a la siguiente sorpresa que tenemos para José. Ortiz, mi gran amigo, te mando un gran abrazo antes que nada. Saber lo mucho que te aprecio. Desde hace años que compartimos juntos acá en Cerro Porteño. Tenemos una gran amistad aparte de ser compañero, ¿verdad? Saber lo mucho que mi familia también te aprecia a vos. Siempre deseamos lo mejor. Y la anécdota que siempre tenemos es que somos duplas en las animaciones. Eso creo que no va a cambiar durante años. Espero que sigamos siempre animando todas las fiestas de donde vamos. Pero por sobre todas las cosas que sigamos teniendo esta amistad, creo que las llevamos bastante bien desde hace años. Espero que sigan los éxitos contigo, con tu familia también. Por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque es lo más importante que tenemos cada uno. Así que ya un gran abrazo, como te dije al comienzo. Que sigan los éxitos y fuerza, amiguito. La fama de animador que tiene José, ¿eh? Es impresionante. Eso nos va a cambiar, Javier. Y yo sé que nos va a cambiar, ¿eh? Así que para cualquier animación le podemos llamar a José y a Guillermo ahí juntos. Hace un mejor dupla animando que en la delantería de Cerro. Pero se los extraño a ustedes en Cerro, en los partidos. Y la verdad que yo pasé momentos difíciles el año pasado con la lesión y esas cosas, ¿verdad? Y ahora estoy retomando. Estoy hace dos meses volviendo de la lesión en el parate que uno siempre tiene. Por ahí le cuesta un poco, ¿verdad? Pero estoy enfocado en volver a lo mejor de mi versión, ¿verdad? Y bueno, estamos trabajando en el día a día. Y ojalá que pronto podamos volver a darle mucha alegría a la gente de Cerro. ¿Qué significa Cerro Porteño para vos, José? Y la verdad que mucho, ¿verdad? Mucho porque hace cuatro años que estoy, casi cuatro años que estoy en el club. Y el entorno, la gente con la cual convivo el día a día, hace que me haya gustado mucho el club. Y son esas cosas que uno te hace muy unido a este sentimiento, ¿verdad? Que la convivencia, la gente, lo que te hace sentir. Y como se dice, aprendí a quererle a Cerro Porteño. ¿Es posible elegir uno de los dos títulos ganados? ¿El del 2003 o el del 2015? Y los dos tienen su valor, ¿verdad? Los dos tienen su valor. Pero el del 2015, por ahí, uno estaba, por ejemplo, estaba titular casi siempre con todos los partidos con el profe Tiburón, ¿verdad? Y por ahí estaba en un muy buen momento y en la cual a uno le marca bastante. ¿Vos sabés que estaba pensando hasta cuándo es tu contrato con Cerro? Tengo un año más con Cerro. ¿Un año más? Un año más. O sea que se puede decir que vas a estar jugando en la nueva olla. Y ojalá, ojalá. Ahora ha terminado un nuevo torneo y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Siempre está la ilusión, las ganas de uno quedarse para tratar de conquistar cosas importantes en el club. ¿Hay alguna posibilidad de que salgas después de junio? Y siempre hay posibilidades, ¿verdad? Ya sea por elección del club o por oferta. Uno nunca sabe en el fútbol, ¿verdad? O sea, por ahí cuando los resultados no son muy positivos siempre hay turbulencia o cambios y tratar de intentar cosas nuevas. Y estamos a vivir todo lo que pase, ¿verdad? Pero en tu caso te hablaron de que existe esa posibilidad de que puedas continuar, de que se pueda cumplir el contrato. No, como te dije, no. ¿Hasta ahora nada? Hasta ahora nada. Hasta ahora estamos todos en stand-by. Solamente enfocado en lo que es este torneo, quedan todavía cuatro fechas y no podemos debiarnos de eso. De todos tus goles en Cerro Porteño que están pasando ahora ahí en pantalla, José, ¿cuál es con el que te quedaste? ¿El que más te gustó por ahí? ¿El que más gritaste? Pero parece una marca registrada la de José, porque él siempre que uno va, está mano a mano con el arqueo, la pica para arriba. O sea, como una cucharita le hace. Muchos goles así estamos viendo. Sí, sí. Tengo varios goles así, ¿verdad? En la cual elegir es difícil, ¿verdad? Porque cada gol tiene su sentimiento, tiene su valor y más cuando sos delantero. Yo pienso que delantero tiene que estar conviviendo con el gol, ¿verdad? Cada gol significa algo, ¿verdad? Terminando tu carrera vos decís, ah, mira, tengo tantos goles, ¿verdad? Por eso cuando a veces uno está goleando 3-4, 5-0, uno siempre quiere hacer gol. ¿Tenés en mente la cantidad de goles? ¿Coleccionás los goles con algún video en particular o solo buscás en internet cada tanto? No, ahora la tecnología nos facilita bastante, ¿verdad? En la cual ponés tu nombre y salen los goles, pero colección, colección no tengo. José, ¿cuál es el momento más difícil que te tocó vivir en Cerro, por ejemplo? ¿Hay algún momento complicado que te tocó vivir? Y normalmente situaciones en las cuales el hincha siempre espera que Cerro siempre llegue a instancia final de la libertad, ¿verdad? Y cada eliminación que hasta ahora he pasado con Cerro, calo hondo, ¿verdad? Ya sea torneo internacional también con U Católica que no eliminamos en la olla, así que fue muy difícil, ¿verdad? Cuando todo el estadio pidió la salida de Chiqui. Eso, y más que nada por el sentimiento que había con el Chiqui, ¿verdad? Y después ahora con Táchira en 2015 cuando se decía suponiendo que teníamos una llave bastante accesible en la cual no pudimos pasar. Son esas etapas que a uno siempre le toca bastante. En el 2014 contra Boca quedaron fuera también en los cuartos de finales de la Sudamericana. Tenían un buen equipo y se quedaron por el camino. Sí, estaba en ese voz popular de que no era el mejor Boca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, por ahí Boca nos sorprendió, nos hizo primero el gol acá y ahí tuvimos que correr atrás y en la cual se hizo muy difícil. Eso que de repente se dice por ahí cuando hablan de que es un equipo fácil o un equipo accesible o una llave accesible, por ahí de repente nosotros sabemos, ¿verdad? Cómo calan al jugador, pero ¿cómo les llega a ustedes ese mensaje? ¿Trabaja de repente eso en la semana? ¿Por ahí para que la gente separe? Porque de repente uno dice, ah, partido fácil y le trabaja eso al jugador o uno está totalmente aislado. No, no. Yo pienso que no, ¿verdad? Porque sabemos que en el fútbol ahora casi todo está equiparado. Son mínimos detalles en los cuales se marca la diferencia, ¿verdad? Y un día más lo te puede costar todo un torneo. Y somos conscientes, ¿verdad? De que tenemos que jugar el partido como si fuera una final. Eso no hay duda. Y bueno, esas cosas que nosotros tenemos que tratar de convivir y de asimilar cada semana de un partido importante. ¿Qué es lo que crees, José, que le falta a Cerro Porteño para conseguir un título internacional? Suerte. Se puede decir suerte y te viene a la imagen ese último remate de Memo. Pero vos te ponés a pensar cada equipazo que tuvo Cerro y hasta ahora no llegó a una final. Así es. Ese último remate que tuvo Memo Beltrán y Armani tapa así con un reflejo impensado. Son esos mínimos detalles en los cuales otro equipo capaz tenga, pero Cerro no, ¿verdad? Pero yo pienso que en algún día se va a tener que romper esa mala racha, digamos. Porque más que nada Cerro trabaja, hay gente capacitada y por sobre todo la gente es lo que más anhela. Y Ortigoza va a estar para ese día. Y ojalá, ojalá que tenga esa oportunidad. ¿Tenemos la siguiente sorpresa? Sí. Vamos con la siguiente sorpresa para Ortigoza. Otro ex compañero de José. Gran amigo. Gran amigo, ¿cierto? Ahí va. ¿Qué tal, amiguito? ¿Cómo estás? Nada más este video para saludarte y decirte ya que agradecido por tu amistad y saber que te aprecio muchísimo. Soy una gran persona. La verdad que tengo millones de anécdotas que contar. Algunas que se puede, otras que no. Pero bueno, nada más me vienen a la cabeza las veces que salimos campeones y todo el momento que pasamos juntos en las concentraciones, en los días de tu cumpleaños, en los asados. Y la verdad que contento de pasar todos esos momentos juntos y la verdad que pasar buenos y malos momentos también en Cerro. Fueron cosas que nos pusieron a los dos y a todos con una gran amistad. Así que desde ya agradecerte por el cariño y saber que te aprecio mucho, amiguito. Soy un ídolo, soy uno de los mejores delanteros que he visto jugar y tuve el aprecio de poder jugar con él. Así que tenía un cariño grande y fuerza, loco. ¿Alguna anécdota con él tenía que tener José? No, yo quería que la gente vea la cara de José, por favor, que no cuente nada. No, no, no. Tenía una cara que no quería. No, nada. ¿Hay archivos del terror, José? ¿Eh? ¿Hay archivos del terror entre la anécdota? No, la verdad que no. La gente le tienen a veces mal concepto, pero pienso que es totalmente diferente. De verdad, es un tipo que labura, se sacrifica. Ahí los muchachos ya están poniendo el sacrificio de la anécdota. Cachar, malo. Se abrió algo ahí. No hay aseo de ese porque vamos a terminar. Como antena él, no hay otro. La verdad que no hay otro. Por eso está así, aguanta y nada. Al menos tengo que pensar con Fidencio, me agarraste de sorpresa. Pero hay muchas, hay muchas. Pasamos mucho tiempo en cerro, concentraciones. Hicimos un grupo fuerte. La verdad que lo que hablaron ahí, Fidencio, Memo, Carlos, después otros que están ahí. Que armamos un grupo muy fuerte en cerro en la cual... Eso quiere decir mucho porque prácticamente todos los videos que pasamos son compañeros suyos que estuvieron hace poco con él y por eso, digamos, Cerro Portreño pudo llegar a lo que llegó, salir campeón con el tiburón de forma invicta. Con Chiqui en su momento. Con Chiqui. Todo tiene que ver, digamos, desde el grupo unido que se armó ahora. Y por ahí de repente va después a acordar una anécdota que pueda contarnos acá. A nosotros y a la gente porque sí o sí hay varias. ¿Y él lo anima, José? No, fíjense. A las 3 de la mañana, fíjense, no se lo anima. Él es el famoso jalero. Jalero, él aplaude. No, fíjense, él no habla. ¿Ah, él no habla? ¿En la fiesta? No, no, no habla. No habla. Bueno, está bien. Se pone así su pelito y está calladito. No, sí. Cabizbajo ahí. Está bien. Vamos al corte. Ya venimos con más de Sin Falta TV. Seguimos en Sin Falta TV. Ya se llega el momento del pimponeo. Pero antes, sigamos hablando con José Ortigosa. Se va la camiseta de Wilson Pitoni. Ya te dijo César, ingresá vía Twitter para participar. En minutitos vamos a conocer el ganador. Twitter y Facebook. Sí, perdón. Facebook también. Que mucha gente se prendió por ahí. Sí, impresionante. Tenés razón. El Facebook más que el Twitter esta vez. Sí, impresionante. Por eso también en el Facebook entras a la página, a la fanpage que tenemos Sin Falta P griega. Le das me gusta y vas a encontrar la foto de la camiseta. Y ahí tenés que poner el hashtag en los comentarios, hashtag Sin Falta. Y ya estás participando. Así es. Así es. José, ¿por qué no pudo ser más prolongado el paso tuyo por la selección paraguaya? Y en la época del 2012 fue ese proceso con el Chiquita, ¿verdad? Con el Chiquita, en la cual no fuimos a Bolivia. La aclimatación. La aclimatación. Y después ya me salió el tema de China, en la cual por ahí uno se va perdiendo. Pero yo pienso más que por eso, ¿verdad? Por el tema de que escogí un fútbol medio exótico y por ahí yo pienso que pasa la cosa. ¿De este gol? ¿Recordás? Contra Hong Kong, 7 a 0. ¿El pasa te hizo Roque, me dicen? Roque, Roque, sí. Un amistoso. Roque, Paulo, están todos por allí. En la época del Tata fue ese. Omar Molina. En la época del Tata. Hablando del tema este de China, hace poco, por ejemplo, Carlos Tevez estuvo diciendo que es un fútbol muy inocente. Que por ahí de repente les falta todavía un poco a los chinos algo más común para elevar el nivel de esa liga. Sí, tiene un poco de eso, ¿verdad? De inocencia por ahí. Basan mucho en lo físico de su juego, ¿verdad? Eso está diciendo, que te pega mucho por ahí y de repente no te quieren matar. Son muy brutos, son muy brutos. Por ahí no tienen intención de lastimarte, pero son brutos o hay momentos en los que se corre, se corre y se piensa poco. Esas cosas por ahí le falta pulir un poco al fútbol asiático más que nada. ¿Ligaste alguna? Seguro. ¿Uno? ¿Cuánto? Sí, sí. En China ligué uno, me abrieron. Opa. Cierto. Me abrieron la cabeza. Sí. Ahí se está corando. Sí, me abrieron la cabeza. Todo un tema así. ¿Cómo fue ahora? No, fue una pelota dividida. Yo salté y el central levanta su codo y me abre todo. Pero eso, lo de menos es que me fui al hospital, me metieron una aguja sin anestésico. ¡Ay, mamá! Sí, directo sin anestesia y después al salir le pregunto al kinesiolo, creo que me llevó mi... Y después nadie nos estaba esperando, todo el mundo ya estaba en el hotel, todas esas cosas. Y son esos detalles en los cuales no lo hace muy profesional el fútbol. Esos detalles, pero... O sea, ¿te dejaron ahí en el hospital? Sí, sí. Son así, son así. Pagan mucho, pero hay cosas que... Por las cuales no se preocupan tanto. ...le falta todavía pulir. ¿Y sentiste ahí cuando te metieron en el momento, así cuando te metieron la aguja? Sí, claro, claro. ¿Y no le mandaste el carajo ahí al... No, yo quería que termine luego. Quería que termine luego y relajara, ¿verdad? Pero son esos momentos que uno tiene que pasar, ¿verdad? Dejar la aguja en tu cabeza. Es una anestesia. ¿Y los premios cómo cobraban, José? ¿Cierto que había una forma muy particular de pago? Sí, los premios... Normalmente agarraba un bolsón de mercado y te va a traer de la oficina. Sí, en la época era así. Yo pienso que ahora cambia un poquito más. Ya la FIFA, todas esas cosas. ¿Y vos salías de la oficina con un bolsón lleno de plata? Lo que pasa es que yo vivía en un complejo que estaba atrás del club, en la cual no había que caminar mucho y solamente estaba a pasos. Y tener mucho recorrido. Sí, porque mete saliendo de cerro, por ejemplo, con un bolsón. No, pero eso no es nada. Yo cobraba un viernes y el sábado tenía que viajar a otra ciudad, ¿verdad? En la cual ya se viajan todos por aviones, una hora, más o menos de viaje. Y yo pensaba, ¿dónde voy a esconder mi plata? Debajo del colchón. Pensaba como ladrón, sí. Pensaba como ladrón. A ver, ¿dónde nos iba a buscar el ladrón? Algo así. Claro, claro. Le decía a mi amor, me iba a ir a un rato al cajero y venía así con tres bolsas así. Sí. Es súper. Sí, así mismo. José, contanos un poco, en resumidas cuentas, tu paso por Brasil. ¿Qué fue lo mejor y lo peor que te pasó por allí? Lo peor no tuve. La verdad que lo peor no tuve, te voy a mentir. Pero lo mejor, la enseñanza, lo profesional que a uno le vuelve ese fútbol. Porque el fútbol brasileño está, la verdad, con un escalón más, no sé si el argentino y esas cosas. Porque ellos más o menos se manejan como Europa, en todo sentido. Ya sea la parte administrativa y mucho más en la parte de la atención al jugador. Yo pienso que Brasil me marcó mucho porque aprendí bastante en esa época de Palmeiras y de Cruzeiro. ¿Y te tocó jugar en dos clubes importantes? Totalmente. Palmeiras fue un... La cual disfruté bastante porque salí de Soldamérica a Palmeiras y más o menos era algo que... ¿Algo grandioso para vos en ese momento? Claro, porque pasar a jugar sin demeritada de Villalisa, Palestra y tal, esas cosas, son un golpe bastante duro en la cual por ahí era mucho más joven y la cual no asimilaba, ¿verdad? Sino por la juventud le metía, le metía y por suerte me fue bastante bien en Palmeiras. Ya en Cruzeiro ya venía diferente, ya esas cosas, un poquito más de rodaje y por ahí la responsabilidad era un poco más grande a uno. En Palmeiras llegaron hasta cuartos de final y con Cruzeiro salieron campeones en torno a Mineiro, ¿verdad? Sí, Palmeiras, todo un tema también porque el 2009 nosotros pasamos en la fase de cuarto de final, nos eliminamos con todo empate con un nacional de Uruguay en la cual nosotros teníamos un equipo bastante fuerte y semifinal del Paulistão, quedamos todos en casi. Y después el brasileiro, el brasileiro fue increíble, faltando cinco fechas, nosotros punteros, casi todo el torneo perdimos, increíble ese torneo como hasta salimos fuera de la Libertadores. Se les fue todo de las manos. Se nos fue todo de las manos, la verdad faltando cinco fechas y teníamos supuestamente equipo accesible, pero el brasileiro era muy complicado y perdimos esos partidos increíbles y salimos sextos, ni entramos a Libertadores, bajábamos del aeropuerto como esos presos, ¿viste? Eso que se les entra en la... Todo escondido. Todo escondido, sí, todo un tema, ¿verdad? Y los hinchas esperándolos para... Llegó un momento que no tuvimos que ir al interior, al interior de San Pablo, ¿sí? Porque ya... Era insostenible casi. Sí, insostenible, ya hubo problemas, Wagner Loder era compañero mío en esa época y le apuntaron con un arma en el banco y ahí fue que... ¿En un banco? La entrada de un banco, le apuntaron un arma que tienen que correr más, todas esas cosas, la verdad, que tienen allá. ¿Qué es lo cierto? Y esa semana por ahí nos llevaron al interior de Brasil para resguardarnos y todas esas cosas. Son situaciones que uno tiene que pasar, pero... Muy extremos. Muy extremos, sí, muy extremos, muy extremos. Mira, acá los perros dicen que acá son locos. Toca que tú pelotas de mitad, ahí te decías. No, la allá. Había mucho más la allá. Sí, a veces me acuerdo que estábamos por el tema de descender en Cruzeiro. Nunca descendió Cruzeiro. Nos esperaban afuera del CT, digamos, del entrenamiento y empezaban a querer volcar nuestros carros, nuestros autos. Sí, todo un tema. Muy fanático son acá. Muy fanático. Qué bárbaro. Bueno, vamos al fin poneo sin falta. Hacemos una pregunta y esperamos una respuesta corta de tu parte. ¿Está bien, José? Sí. La cara de... No, esta es fácil. Este es el calentamiento más los otros. El siguiente bloque sí es más complicado. Pregunta número uno. ¿Una canción o un cantante favorito? Aventura. Aventura. Ah, chata. ¿Una película o un actor favorito? ¿Una película o un gladiador? Gladiador. Una comida y una bebida. Jugo de naranja. ¿Y la comida? ¿Cuál? Comida. Una comida y una bebida. Pollo. Pollo con arroz. Pollo con arroz. ¿Rubias o morochas? Justo la señora se levantó y se fue. Está bien. Trigueñas. Trigueñas. Está bien. Mi amor, ¿de qué te teñiste? Vamos, amor. Espera, dale espacio para que vea. José, ¿un club favorito? ¿Club favorito? Sí. ¿Hincha? Barcelona. Barcelona. ¿Y acá a nivel local? Cerro. Cerro por acá. ¿Hincha? Estoy en cerro. Está bien, está bien. Estoy en cerro, muy bien. ¿Luz encendida o luz apagada? Apagada. Luz apagada. Sí. ¿Flores, bombones o cero romanticismo? Cero romanticismo. Cero romanticismo. Vamos a corroborar esa pregunta, ¿cierto? Cero romanticismo, muy bien. Pasó el director de mentira. Cero romanticismo. ¿Un director técnico? Tengo varios. Un podio. Un podio de tres. Tres así. Chiqui Arce, Carlos Jara Zaguer y me quedo con ellos. Con ellos. Bueno. ¿Ganar por goleada o ganar sobre la hora? Goleada. Goleada. ¿Un jugador favorito? Me gusta Messi. ¿Y a nivel local? A nivel local. Por el momento Camacho está bueno. ¿Una frase de cabecera? ¿Frasa de cabecera? Podemos pasar eso. ¿Cuál, por ejemplo, pusieron? No, pasamos eso y pensás. Dios es amor, por ejemplo. Pensá y después... Alguna que se tuvo. Va a pensar esa y vamos a pensar después. Pasamos, pasamos. José Ortigosa se arrepiente de... ¿Algún arremendimiento? ¿Algo? ¿Puede ser alguna cuestión personal o futbolística? Hay muchas cosas, parece. No, no. ¿Futbolística? De lo único que no se arrepiente debe pedir la dieta. De eso no se arrepiente. De eso no me arrepiento. De eso no se arrepiente, señor. Está bien, está bien. Bueno, vamos a pasar. Seguimos entonces. No, a veces puede ser elegir fútbol más... Menos conocido que otro más conocido. Ah, claro. De la idea de chinos. Claro, está bien, está bien. ¿Un deseo o un sueño? Un sueño y un deseo. Saler campeón con cerro. Saler campeón. De torno internacional. Muy bien, muy bien. ¿El momento que cambió tu vida para siempre? ¿Cuándo nacieron mis hijos? Cuando nacieron. Cuando nacieron. José Ortigosa, la última vez que te agarraste a trompadas. ¿Cuándo? Nunca. ¿Y por qué? ¿Nunca? No. ¿Ni en una práctica así? No, nada, nunca. No soy de esos. ¿Con quién nunca te tomarías un café? ¿O un vaso de agua? ¿O una ronda de tereré? ¿O una cerveza? ¿O un jugo de naranja, como dijiste? ¿Qué pregunta es esa, eh? ¿O si no harías dupla de animación? No, no, no tengo. No tengo así alguien. ¿Con todo? Rencores, no. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Bueno, perfecto. Está bien. Vamos a un corte. Venimos para el último bloque, aquí en Sin Falta TV, con José Ortigosa. Fútbol callejero, juego del barrio, pura diversión. Fútbol esencia, fútbol con ciencia. Y estamos en el bloque que todos quieren escuchar. El Sin Falta Pregunta, eh. José pasó bien el pimponeo Sin Falta. Ahora, ¿estás preparado para el Sin Falta Pregunta? ¿Vas a Zafán? Estamos en eso. Bueno, vamos a contarle a José que el Sin Falta Pregunta es una sección que nos ayuda a conocer más a nuestro invitado, no solo detalles de su vida profesional, sino también de su vida personal. Es un viaje de preguntas hacia el fondo de la humanidad de José Ortigosa. Y arrancamos con la pregunta, vos paseando en tu lancha y encontrás una isla desierta. Ves que en esa isla desierta están desesperados pidiendo ayuda a dos personas a punto de ser devorados por animales salvajes. Pero vos en tu lancha tenés lugar para una sola persona. Y tenés que decidir rápido, José, ¿a quién salvás? ¿A Guillermo Beltrán o a Carlos Bonet? ¿Qué pregunta? No, la verdad que le salvo a Memo y a Carlos le tiro la rueda. Ah, el salvavidas. ¿Qué manera de zafar, eh? Pero porque Carlos tiene mucho estado, entonces va a... Ah, bueno. Lo que haces. Bueno, seguimos con él sin falta de preguntas. José, contanos la historia relacional al fútbol, la más simpática que tenés, aquella que siempre te juntás con los muchachos, con Memo, con Carlos, en una ronda de zafo de repente y siempre recuerda en inglés hacer reír mucho. Sí o sí hay una. Hay una o dos por ahí que siempre se acuerdan. Y aparte de eso, la criatura ya duerme en toda esta hora, así que no hay problema. El horario de protección es el término, ¿eh? El horario de protección es el término, ¿eh? Así que el término, ¿eh? No, la verdad es que en las concentraciones era lo que a veces... ¿Y algo por ahí que se pueda contar? Contar, no hay nada. ¿Alguna broma que se le hacen? No, broma hay bastante, broma hay bastante. Una vez, por ejemplo, estábamos en una pieza y al lado estaba el preparador físico, ¿verdad? Y sabíamos que estaba ahí, bum, bum, golpeábamos la... La pared. La pared para que escuche y después nos hacíamos del dormido, ¿verdad? Ah, pero venía a reclamar la ciudad. Sí, después nos llamaron ya de la recepción y esas cosas. Encima era pretemporada, pero son así cosas para pasar el tiempo, ¿verdad? Las pretemporadas son larguísimas y algo hay que encontrar, entrepelarle la cabeza a los más jóvenes y esas cosas. A votar en el grupo de los peluqueros. Y yo soy el más, ¿cómo se dice? El yo, el que... El yo soy... ¡Claro! El que orena. El que vacila. El que vacila. A este hacerle tal cosa de... ¿Y quién es el peluquero? ¿Quién es que agarra la tijera? Y antes, en la época era Fidencio. Fidencio, ¿verdad? ¿Te imaginas a Fidencio como peluquero? Sí, se sacaba un poco de su melena también. No, y si los miterinos se querían... ¿Pelar? Sí, era una lucha, ¿verdad? ¿A una vez? Y eso se le hacía el venado más lindo. Bueno, siguiente pregunta. Se te aparece Dios en tu habitación y te dice... ¡Ortie! Te portaste mal y lo sabes, te tengo que castigar. Te voy a desterrar por todo un año entero a una isla desierta donde vas a estar totalmente solo para que pienses lo mucho que hiciste. Pero como Dios es bueno, te va a permitirte llevar tres cosas para atenuar la soledad. ¿Qué tres cosas llevarías a esa isla desierta? No vale personas ni animales, ¿eh? Porque uno ya me salió con que le voy a llevar a mi perro. A un perro. Tereré. Tereré. Muy bien. Una tele. Una tele. Tereré, una tele. Para ver sin falta. Para ver sin falta. De la isla. Para ver sin falta. Personas no, ¿verdad? No. No, personas ni animales no. Un libro, un celular, una computadora, una pelota, no sé. El equipo de karaoke también. No, por pelota no, por ahí encontramos un coco estilo... Sí. Armamos... Estilo la pelota. Bueno, vamos, está bien, está bien. Vamos a la siguiente pregunta. Se te aparece el diablo en tu habitación y te dice, Orti, yo te voy a conceder lo que más deseas. Gran segundo semestre de Cerro Porteño en el 2017 y tuyo en particular. Cerro campeón y el 2018 se observa con gran optimismo y se buscará el bicampeonato. Pero sobre todo la Copa Internacional. Se va de menos a más, se sostiene en el tiempo la idea del director técnico y vos no parás de meterla. Así, paso a paso, se llega a lo histórico. Final de la Copa Libertadores para Cerro. El rival, Cruzeiro. Tremenda definición con Anthony y los palos aguantando todo. Y en una contra mortal, un zapatazo te deja mano a mano y sin ser consciente de que esa pelota varía la historia del club. La pinchás casi displicentemente. Recontra golazo de Hortigol y Cerro, campeón de América por primera vez en su historia. Alegría, sin fin, fiesta total, estatua de bronce de José María Hortigosa en la nueva olla. Pero me tenés que firmar acá. Y las cláusulas del contrato son A, luego de este logro te retirás y nunca más vas a estar vinculado al fútbol. B, tenés que resignar el 30% de tu dinero. Mirá que el diablo también cobra peaje. Y C, tu hija se va a casar con un futbolista. ¿Firmás el contrato, José? Firmo. ¿Firmás el contrato? Firmo, firmo. Mira qué coraje, mirá que la hija se va a casar con un futbolista. Se va a retirar el campeón de América. Pero con todas las observaciones. Va a haber una lista. ¿Y le dejamos la hija con un futbolista sin problema? Sin problema. En futbolistas no tenemos mal corazón. Malas manías. Ah, brindad. Es un gran detalle. Le va a poner un pizarro en la encada. Yo siempre digo que el futbolista es una raza especial. Pero ahí ya me dijo por qué. Ahí ya me dejó en claro por qué. ¿Esa es tu frase de cabecera entonces, José? ¿Cómo es? La verdad que no tiene corazón. Tiene buen corazón. Ah, tiene buen corazón. Pero malas manías. Malas manías. Qué frase, qué frase. Así mismo. Qué frase. Bueno, tenemos que comunicarle a la gente que le quedan minutos. Minutitos, ¿verdad? Para que se vaya la camiseta del Club Guaraní. Mirá que tiene el parche de campeón. El parche de campeón es la que se está usando actualmente. Damos una vez más las gracias a Wilson Pitoni que nos pudo mandar la camiseta. Que le ha pasado en el historial del Instagram. Me dice purete, purete la promo. Ah, purete la promo. Él sigue, él sigue. Excelente, excelente. Y bueno, mientras la gente participa, le quedan segundos. Segundos. Me están avisando acá desde controles que ya hay el ganador. Ya tenemos ganador. Ya tuvieron una semana para participar. Ahí estamos. Dice Marcial Ruiz. Marcial Ruiz. A ver, vamos a acercarnos porque Marcial Ruiz hizo el hashtag sin falta, ¿verdad? Prendidísimo al programa Arroa Sin Falta Pegría. Excelente jugador Roberto Nani. Claro, en el programa pasado donde presentamos la camiseta. Está con Roberto Nani. Y espero ganar la camiseta del campeón guaraní. Así que Marcial G. Ruiz A. Es el ganador de la camiseta. En el privado la producción se va a comunicar con Marcial. Así que muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron siguiendo el sorteo de la camiseta. Y bueno, ahora, vamos a preguntarle a José antes que pase a la siguiente promo. Así, así, que... Arrugaya. Que parece que esto es... ¿Cómo la pasaste, José? ¿Te gustó la entrevista? ¿Te divertiste con nosotros? No, la verdad que sí. La verdad que sí, es un programa animado, ¿verdad? En la cual uno va conociendo, aparte de la parte futbolística, digamos, de uno, la parte humana. La verdad que a veces la gente por ahí no conoce o no sabe. Y nada, por ahí otro en la cancha demuestra otra apariencia, otras cosas en la cual uno va... A uno, uno lo ve a José seriecito en la cancha. Luego de decir, no se va, luego reír. Pero al final había sido gran animador de fiesta. Había sido, había que poniar la risa ahí siempre en el... Bueno, queremos agradecerle a José el tiempo que vino a pasar con nosotros. Y queremos invitarte a Entre Cote, el exclusivísimo restaurante que está en Aviadores del Chaco, Casa y Santa Teresa, ahí cerca del conocidísimo shopping que está por allí. Para que vayas a cenar o almorzar con tu mujer y pasen un momento agradable. Y también queremos que compartas con la producción una foto de una buena definición para que te podamos hacer llegar el regalo de las clientes de Sol Emprendimiento, que es un banner para que capturas el momento que más te guste en un banner. Así que muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros. No, el gracioso soy yo y muy animado y gracias por el momento bueno que pasamos. Buena definición de las fotos, o sea, no es una buena definición. No es una buena definición, tú ya sabes que tienes mucho, ¿entendés? Por ahí piensas más de uno que estaba picando la... Claro. Una foto en buena definición. Bueno, fíjate vos en esto que yo tengo acá. Sí. Decime qué parece, parece un... Parece un... No sé qué. Pantalo. Pantalo. Ah, cierto, cierto. Pantalo. La especialidad de la casa. Sí. Debía para presentar y fuera porque si no, no podemos regalarle esto a la gente, ¿verdad? No sé si haces vos o yo. Y no sé, ya que está vos. Tu especialidad, pero yo iba a hacer. José como vos, viste, ¿verdad? Acá estamos dando muchas cosas a la gente, ¿verdad? No tenemos padi con esto. Los hinchas de cerro no se pueden quedar fuera esto. Hinchas de cerro. Este es el pecheo de la noche. Pecheo, pecheo. A lo tanto nos están soplando acá de control. Y la gente de cerro no se puede quedar. Me están apurando a mí otra vez. ¿Qué tiene José María Ortigosa para los hinchas de cerro porteño? No, doy una remera oficial de... Una camiseta. Muy bien. Qué grande, qué grande. Bueno, el pecho está hecho, así que ya no me apuren más. Acá César fue el encargado. Así que síganos porque ahora, aparte de la reliquia que va a mostrar César, ya tenemos la remera oficial que va a compartir con todos los seguidores de cerro porteño, José Ortigosa. Así mismo. Que va a ser, si no me equivoco, la cuarta camiseta de cerro porteño que va a estar regalando sin falta. Sí, sí, sí. Así mismo porque también José nos había mandado su camiseta. Mira, no sé qué parece esto así, si vos ves. Por ahí nuestro productor decía, saca la campera que está en el colectivo y ahí del colectivo no me voy a agarrar. ¿Y cuándo? De 10.000 le dice, 10.000 la docena te dice. Mira papá, no es lo que pareces ahí, no muchachos, ¿verdad? Es el short que nos mandó el querido Francisco Paco Esteche. Fíjate la marca. Tiene la marca. La marca y la insignia. Este short, el Paco, utilizaba en la concentración durante la Copa Libertadores del 2002. La Copa Libertadores que la ganó Olimpia. Paco Esteche cuando estuvo con nosotros dijo que nos iba a dar un regalo y encontró esto. Dijo así, mira, tengo este acá, te digo. Y miren que estaba bien guardado porque está arrugadito. El short de la concentración que usaban en la temporada 2002. Cuando Olimpia ganó la Copa Libertadores, fíjate la marca, eso puede certificar. Ahí está la prueba, ahí está la prueba. Exactamente, me está diciendo, controlé, es algo que no podés comprar hoy en día. Hoy en día no podés comprar, así que, muchachos, yo creo que ponerte los perros. ¿El mismo método, César? El mismo método, siempre el mismo método. La foto fijada en el Twitter y en el Facebook, vas a encontrar ahí. Le das RT en el Twitter y le contestás hashtag sin falta. Y ya está participando. Lo mismo en el Facebook, le das me gusta a la fanpage, compartís y le das hashtag sin falta. Bueno, antes de cerrar sin falta, queremos recordarle a la gente que este domingo 4 de junio es la Comilona de Teletón. Y por supuesto, va a estar el stand de la SICON en el puerto de Asunción. La Comilona de Teletón que lleva como lema, manos a la olla. Así que, lléguense ahí porque van a probar. Mira, este menú a mí me pareció un poco extraño, pero existe. Así que, para probar en el stand de la SICON, pueden llegar y pedir lenteja a la dijonesa al disco arado. Ese es el menú. Así que, lléguense y disfruten en el stand de la SICON de la Gran Comilona de Teletón. Así que, chicos, lléguense y colaboren con todos los niños de la Teletón. El domingo vamos a estar ahí. Y vamos a estar ahí. Para desgracia a las que no nosotras vamos a estar ahí. Qué barato. Claro. Bueno, pues, con todo con la Teletón y bueno, nos vamos, Federico. Nos pueden escuchar diariamente, de lunes a viernes, a través de Radio Nacional 95.1 FM. Gracias, José, por el tiempo y por la buena onda. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos. ¿Qué tenemos? ¿Algo más? No, nada. Yo quería hacer una, que me muestro uno cuando pasito acá, José. ¿Mostrame a José algo por la voz? Onda, onda. Dale, dale, dale. Onda, onda, ahí, directo. Ahí con César, dale. El va a animar. El va a animar. Hay que animar, dice. El va a animar. Vamos, vamos. No, no. Un ratito, José. O sea, que es la culpa de Bonet. Tu culpa de Carito. Por eso sentimos todo a nosotros. Él le manda al frente. Sí, sí, sí. Bueno, cerramos. Cerramos y falta TV. Gracias por acompañarnos. El reencuentro el próximo viernes desde las 22. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.